Realeza y moda se han unido por una buena causa. El príncipe Guillermo y el diseñador Ralph Lauren han inaugurado el nuevo centro de investigación contra el cáncer en Londres. Vestidos de blanco, ambos han recorrido las instalaciones de la clínica, donde se han interesado por los últimos avances médicos. El duque de Cambridge ha mostrado su faceta más humana y solidaria al compartir unas horas de su tiempo y dedicarlas a conversar con algunas de las personas que se someten a tratamiento en el centro. Esta nueva clínica lleva el nombre del diseñador, que libró una importante batalla contra esta enfermedad en 1987.